Música Bienvenidos a un vídeo del canal Vosotros sabéis por qué estáis aquí, yo sé por qué estamos aquí Dejemos ya de dar vueltas y vayamos a lo que importa Pintar a Pepe Papa Roni El primer art toy nacido exclusivamente en Top Artoy Aquí, en este maravilloso y artístico canal Cogemos pintura amarilla para el cheddar Cogemos pintura negra para las olivas Cogemos pintura marrón para la masa Y cogemos pintura roja para el Pepe Papa Roni Let's go to paint Vamos a pintar Coge pinceles, ah sí, coge pinceles Estoy tan emocionado, coge pinceles Coge pinceles, coge tu figura Y vamos a pintar Vamos a empezar pintando la base La masa de la pizza Con color marrón oscuro Le damos cancha al crostón A mí me encanta el crostón A tope No aguarde demasiado la pintura Si no, la pasta absorbe Y quedan clapas Aún así, pues si se te queda alguna clapita Le aplicas una segunda capa Y listo, te queda maravilloso ¡Qué textura más maravillosa parece masa de verdad de pizza! Los pies también Y por debajo Cogemos el brazo Y lo pintamos también Por ahora los vamos a pintar los dos Del color de la masa Porque sale de ahí Está tomasado El pepe paparoni Está amasado Por eso hago la broma Porque viene de masa Estoy hablando de más Ahora cogemos amarillo Para pintar el queso Amarillo color cheddar Con cuidado De no pasarnos de la línea Si no, bueno Cuando se seque Pues coges el otro color otra vez Y lo pintas de nuevo No te frustres Frustres No te fustres Pero Ves con cuidado Vale, ahora Vamos a pintarle La parte más clarita A la masa Vamos a hacer un falso brillo Porque claramente Así no brillan las cosas Pero bueno Nos recuerda un poco Al estilo cómic Y a este personaje Le quedará muy bien Este estilo Así Le hacemos un brillo Y sube por el lateral También pintaré El brazo de este color Para que encaje bien Con ese lado Para no mancharme los dedos He cogido Un alicate Y ahora Vamos a marcar los ojos Las cejas De enfadado Hacia abajo En forma de V Y el brillito Los ojos serán dos olivas La boca De súper enfadado Porque recordemos Que Pepe Paparoni Se pasa la vida Enfadado Donde El peperoni En sí De ahí su nombre Otra olivita Y otro Pepe Paparoni Bien Ahora vamos a pintar De negro los ojos Y he escogido Un color negro brillante Para que cuando le dé la luz Pues parezca Que tenga un poco más de vida Pero bueno Si vuestro negro Es de color mate No pasa nada Y quedará maravillosamente Igual Vosotros podéis hacer La distribución Que queráis A ver Este es Pepe Paparoni Y es una pizza De peperoni Pero si a vosotros Os gusta más La pizza hawaiana Con piña Pues le dibujáis Un trocito de piña O si os gusta Con champiñones Los ojos pueden ser También los champiñones Por ejemplo Aunque son un poco rojos Vale Rojo para el peperoni Con cuidado Vale Va cogiendo vida Este Pepe Paparoni Con el blanco Le hacemos El reborde al ojo Así coge fuerza Si os dais cuenta Coge vida La expresión Es más real Y el brillo Y el brillo Un poco de brillo A la otra oliva Con color gris Así coge relieve también Y con el mismo negro Y con el mismo negro Marcamos la línea De las cejas Que representa también Queso fundido Al igual que las protuberancias Ahora la boca Y con rosa clarito Hacemos el relieve Del peperoni Así tiene volumen Con el mismo color Le hacemos circulitos Para darle también textura Para darle textura Al peperoni Coge vida Es maravilloso No os la comáis No al menos hasta terminarla Con el mismo rojo Le hacemos el goteo De salsa de tomate En el ojo Y también le da un punto De chungo Como Está enfadado ¿Por qué estará tan enfadado? Ah claro Que a Hood Ha jurado Encontrar a Brandon Hell Por lo que le hizo Con color naranja Reseguimos las protuberancias Que es el queso deshecho Y así le da más relieve Y se acerca más al cheddar Queso Desecho Con verde oscuro Vamos a pintarle El orégano Un orégano por aquí Otro orégano por allá Alineado También por aquí Así rellenamos Los huecos amarillos Y no se ve tan vacío Y ahora Con un verde más clarito Pues lo mismo El relieve El contraste Bien Está quedando Bien guapo Vale Ahora le vamos a dar Otro tercer color Marrón Más clarito A la masa Para que acabe De tener el contraste Definitivo Brillo Es un brillo Falso Claro está Pero es lo que hemos dicho Es un estilo A lo cómic También en el brazo De la masa Brillante Y en el otro Pero En la misma escala De degradado Primero el oscuro Luego el medio Y luego el más clarito Como si fueran los reflejos De la luz A burbujas Y ahora con un amarillo Más clarito El brillo de las gotas Porque está caliente Está bien ardiente Viene del horno Su furia interior Hace que siempre esté Como recién salida Del horno Lista Al punto Pepe Paparoni Siempre está Al punto Al punto De estallar De furia Y rabia Contra Brandon Hell Le damos aquí También Al reborde Del labio Inferior Para que contraste Más Y a la oliva A Pepe A las cejas Y El tatuaje Que hace que nunca se olvide De su rabia Más 100 grados Centígrados Pura Barbecue Hermano Le colocamos Los bracitos Y ya tenemos A Pepe Paparoni Topar Toy Y ahora Más harto Y que nunca Sí Oh yeah Pum ¿Sí o no? Topar Toy ¿Qué os he dicho? ¿Ha salido guapo O no ha salido guapo? Está guapísimo Lo quiero para mí Este para mí Se queda Es mi regalo De cumpleaños Que fue hace poco Y me lo quedo Pa siempre Pues aquí tenemos A Pepe Paparoni Definitivamente Terminado ¿Os ha gustado? ¿Os gusta? Es guay Es el momento De decir Que mi pizza preferida Es la de Cuatro quesos En realidad Cuanto más queso Más mejor He visto que en los comentarios Habéis empezado a dejar Vuestra pizza favorita Empieza a parecer esto Un menú En fin Espero que os haya gustado Este primer Art Toy Nacido exclusivamente En el canal Tenemos un montón De ideas Para hacer muchos Más personajes Porque será por personajes Que ya tenemos hechos Y que vamos a hacer Porque no solo van a ser Personajes Creados exclusivamente propios Tenemos ganas De incorporar Referencias A otras series Películas Libros A todo tipo De personajes Que ya existen por ahí Hacer mezclas Y crear nuevos Eso nos apetece Muchísimo Y con esto Vamos a despedir La temporada De navidad Porque nos vamos De vacaciones Navideñas A pensar también Que vamos a hacer De cara al año que viene Posiblemente Iremos subiendo Nuevo material En nuestro Instagram Haremos cosillas Haremos cosas 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 Y subiremos Personajes nuevos Lo más seguro Pero bueno Con calma Aún así Queremos agradeceros A todos los que habéis Estado viendo los vídeos Cada día Porque ha sido Una locura Y sin vosotros La verdad que Hubiera sido más difícil Hacerlo Porque Porque es un currote Y lo hemos conseguido Entre todos Así que Muchísimas gracias Por vernos cada día Y por suscribiros Hemos llegado a los 100 Eso es un doble reto Conseguido Así que Hoy no voy a decir Lo de darle al botón Que está debajo De este vídeo Hoy voy a decir Gracias Y hasta la próxima ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!